¿Qué les parece si vamos a la mesa? Porque vamos a hablar de temas muy interesantes porque nos acompañan nuestros amigos del INAC. Vamos a hablar de los premios Roberto Luis. Adelante, mi querido Josie. Así es, vamos a hablar de esos premios tan importantes en honor a este pintor famoso de los cielos, de los techos del Teatro Nacional. Para eso está con nosotros la licenciada Maris Vázquez y el arquitecto Juan José Casís, compañero mío de la escuela. ¡Miren! ¡Opa! Bienvenida, Maris, nada más. Gracias, me encanta estar aquí con ustedes. Siempre me gusta. Este es un ambiente como bien sabroso y bien divertido. Sabrosísimo, no tienes una idea. Oye, estamos súper contentos. Estamos súper contentos. Buenas noticias desde el Instituto Nacional de Cultura. Sí, hicimos la premiación del concurso Roberto Luis, portografía, pintura, escultura. Y esto fue una noche magnífica, de lujo y esplendor, como dicen las reinas de los carnavales. Así es. Esto, aquí trajimos hoy al ganador de escultura, una genialidad, lo que logró hacer Juan José con su obra realmente maravilloso. Y esto, traemos buenas noticias además, porque la noticia de esa noche fue que el próximo año esto vamos a tener para los escultores y la categoría de fotografía además, un premio igual en efectivo de la misma cuantía que el de pintura. Eso es una súper noticia, porque no sabes yo, sí que lo que sucede es que por muchos años el premio de pintura ha sido mayor. Mayor, claro, porque Roberto Luis era más pintor que otra cosa, ¿no? De pronto, pero actualmente ya hubo como protesta, ¿no? Ya hubo protesta, claro. Y los fotógrafos dicen, ¿y cómo por qué? ¿Por qué nosotros no tenemos igual derecho? Entonces a partir del próximo año el premio de efectivo va a ser igual. Cuando la gente quiere participar de los Roberto Luis, si yo soy pintor, soy fotógrafo, soy escultor y quiero participar de estos premios, ¿a dónde voy, con quién hablo, dónde, qué, cuánto? Bueno, básicamente debes preparar tu obra y cuando avisamos que están abiertas las inscripciones, o sea, que está abierto el concurso, pues las obras se llevan directamente a la Galería de Arte Juan Manuel Sedeño, que está ubicada allá mismo en Las Bóvedas, despuéscito del Teatro Anitta Villalaz, perdón. ¿En qué medio se anuncia este concurso? Nosotros hacemos todo un plan de medios, radio, prensa escrita, y además se reparten afiches y además repartimos los folletos. Para hacer la convocatoria. Así es. ¿Cuándo va a ser la convocatoria para el otro año? Casi siempre, ahorita mismo todavía no te puedo decir la fecha exacta en que va a abrir el concurso. Bueno, quiero que cuando sea la convocatoria, igual te abro las puertas para que vengas aquí y nos compartas, porque estoy clarito que hay muchísimas personas en casa y muchísimos artistas que desean participar de este premio y también hacerse acreedores, no solo a la parte de efectivo, que es importante, sino también al reconocimiento de su trabajo aquí como mi querido amigo Juan José. Cuéntanos cómo fue todo este viaje de crear. Ya yo había visto lo que más o menos estabas haciendo con el trabajo, pero no sabía que habías hecho esta obra que me mostraste. No sé si tenemos imágenes. ¿Tenemos la imagen de la obra? No la mandamos, pero bueno. Ahí la vamos. Vamos a, vamos a, cuéntanos un poquito tu experiencia. ¿Cómo se te ocurrió todo esto de...? Bueno, como decía Damaris, yo soy arquitecto de profesión y en broma y en serio, ahora cuando me preguntan digo que esto es lo que pasa cuando los arquitectos nos aburrimos. Yo, por mi formación, por mi trabajo diario, yo trabajo con programas de renderizado, programas de modelado tridimensional y hace un par de años se me ocurrió la idea de, bueno, estaba haciendo cosas y yo tengo una afinidad natural con el arte, por mi familia, mi papá. Este dibujaba todo el día en la escuela, señoras y señores. Todo el día dibujaba. No ponía mucha atención en clase, pero gracias a Dios resultó para algo, ¿no? Claro que sí. Sí, mi padre es arquitecto, también pintor, el arte iba por ahí, por la familia, entonces... ¿Y cómo fue entonces que tú tomaste la decisión de participar? Oscar, cuéntame un poquito cuánto tiempo tenías haciendo arte, ¿dónde lo exponías? Porque yo creo que esto supone un avance para ustedes los jóvenes que se dedican a las artes visuales, porque en realidad en Panamá yo creo que lo que falta es lugares para que los jóvenes expongan su trabajo y ahí es donde el artista entonces se pierde. Sí, bueno, ahí es donde viene la importancia de este tipo de concursos como el... Roberto Lewis. El Roberto Lewis. De hecho, yo comencé mi primera escultura, así oficial en esta técnica, fue para el concurso Roberto Lewis del año del 2013. Participaste en el 2013. Y gané tercer premio. Opa. O sea, él ha estado como que ahí, ¿no? Entonces... Está ahí dándole... Voy porque voy. Ahora empiezo a entender lo de la perseverancia que lo decían en la escuela, ¿no? Así es. Y no, y bueno, este año yo estaba muy claro con lo que quería presentar. Si les hablo un poquito de la técnica que uso es... Cuéntame, cuéntame. Es... Yo utilizo unas máquinas de corte láser y de una vez suena como de Guerra de las Galaxias, pero no lo es. Es una... Son máquinas... Es máquinas que están en la industria desde el año 1965. Sí, que cortan materiales, que cortan diversos materiales. Y yo trabajo con... Puedes cortar madera, puedes cortar plástico. Yo corto plástico. Láminas de acrílico, que es un material muy versátil y muy interesante para trabajar en escultura. Y crea efectos fascinantes. Quiero decir, para que José nunca me había dicho que estaba haciendo esto. Y un día entré a una galería y vi esto y cuando vi al autor, yo dije, ay, mira, mi amigo de la escuela. Sí. Pero lo has perfeccionado muchísimo porque los primeros modelos que vi eran más cuadrados y no tenían tantos relieves y ahora hace cosas muy interesantes. Sí, sí. Sí, de hecho, bueno, ahí es donde llaman la evolución de uno como artista. Yo empecé a exponer con Galería A Priori, que está en... ¿En el Ló Barrio? En Ló Barrio, en la San Juan de Luis. En el Panamá Design Center. Y han sido un gran apoyo para mí como artista y principiante, vamos a decir. Yo soy un principiante en las artes. Para ti y muchos otros jóvenes que están en este momento, sabes, iniciándose de repente, te ven a ti como un modelo a seguir. Y qué bueno que este concurso les da la oportunidad. Claro que sí. Así es. Esa es la idea. Y quiero que sepan que la obra de él es... A mí me encantó porque él logró plasmar el pensamiento, así le dije yo. Porque es la silueta de un hombre y una mujer y ambos están pensando uno en el otro y se ve el pensamiento del otro. Entonces, es muy interesante la propuesta de Juan José. Así es. Estamos viendo en estos momentos en pantalla, estamos viendo un poquito la imagen del trabajo de Juan José para que ustedes la conozcan también y puedan ver esta obra. Y bueno, si tienes redes sociales también para que la gente se siga. Sí, acabo de abrir la cuenta de Instagram. Ah, muy bien. Viste la necesidad, ¿verdad? Sí, no sé, es arroba algo, arroba JJ Casiz. O arroba JJ Casiz. Y mi página web JJCasiz.com JJCasiz.com Para el otro año, atención a los artistas. Porque voy a poner yo también. Arte digital. Se abre la categoría de arte digital. Ay, mira, yo soy superáctico. Que tanto han pedido en el INAC. Así es que esa fue la buena noticia de este año de nuestra directora general. Así es que ya saben, para el próximo año, preparen las obras en arte digital. Bueno, aquí te tengo que tener la sobra cortita para que nos venga siempre entonces a contar todas esas buenas noticias desde el Instituto Nacional de Cultura porque haciendo arte también construimos nuestro bello Panamá. Muchísimas gracias por estar con nosotros.